Para dibujar este gato geométrico vamos a utilizar papel cuadriculado. Es mejor distribuir esos cuadrados de 5 en 5 porque así tendremos referencias. Estos puntitos que estoy haciendo ahora son simplemente para guiarme dentro de esas referencias, si no sería muy difícil dibujarlo y nos perderíamos. Con estos puntos primero delimitamos la cabeza. Luego los tendrás que borrar. Hazlos a lápiz muy finitos sin apretar y empezamos a unir. Primero hacemos el contorno y terminamos la cabeza uniendo esos puntos como ves y luego haz los trazos que siguen. ¡Gracias! Ya tenemos la cabeza y vamos a hacer esos puntos para guiarnos al dibujar el cuerpo. Son muy poquitos, fíjate bien dónde están. Cuenta cuadraditos a partir de los cruces de las líneas y verás que sencillo. Una vez que los tienes, aquí solo hacemos 4 puntos, los unimos de la siguiente manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Terminadas las patitas de alante, vamos a completar el cuerpo. Hacemos unos puntos que nos sirvan de guía y continuamos. Fíjate muy bien dónde están esos puntos porque nos van a servir de referencia. Una vez hechos, completamos el cuerpo tal que así. Y siguiendo el mismo método, terminaremos con la cola del gato. Y ya hemos terminado. Vamos a borrar las líneas auxiliares, quitamos las referencias, quitamos los puntitos y así nos quedará el resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!